Bueno, es un gran honor para mí de nuevo poder acompañarles en esta ocasión para hablar un poco sobre la palabra de Dios y anunciar el glorioso mensaje del Evangelio. También digo que lo considero un gran honor poder acompañar a nuestro querido hermano don Pablo en esta ocasión y quisiera dejarle bastante tiempo. Yo soy el joven y él es el padre aquí más anciano y queremos puedes escucharle más en esta tarde. Vamos a leer tres versículos comenzando primeramente en la primera carta del apóstol Juan capítulo cinco. Primera carta del apóstol Juan capítulo cinco y el versículo doce. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Veamos también en el antiguo testamento en la el primer libro de Samuel Samuel primera primer libro de Samuel capítulo veintiséis y el versículo veintiuno. Entonces dijo Saúl he pecado. Vuelve de hijo mío David que ningún mal te haré más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Quiero resaltar esa frase mi vida ha sido estimada. Bueno, En el nuevo testamento Santiago capítulo cuatro y el versículo catorce. Cuando no sabéis lo que se derrama. Porque que es nuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Que es nuestra vida. Yo lo que voy a leer. Esperamos que el señor bendiga pues la lectura de su palabra. Quisiera. Hablarte en esta tarde. Acerca la vida. En la verdad es. Bueno. Primeramente quisiera considerar cuáles la verdadera vida. Bueno, es el día. Vida. Hace años yo era un muchacho. Estábamos recogiendo personas para el punto en un pueblo no lejos de aquí en San Carlos donde actualmente lo encontramos. Un señor iba conmigo sentado en el carro alante y vio a unos hombres que estaban. Tomando lo voy a ver en un bar. Y aquel hombre es el mismo que en el carro. El hizo el comentario. Es. O que ellos y man vi. Sí. Sí. O bien. E. Pues a que con si a. No, no pasa poco. En este mundo alguna diversión algún entretenimiento algún placer temporal. Lo consideran como la verdadera vida. Eso sí en vida. Decían ellos. Pero apreciado amigo según este libro que tengo en mis manos. Cuáles de la vida. Quiero dejar con ustedes de ver si lo primero de Juan capítulo sin. El que tiene al hijo. Tiene la vida. Claro. Sencillo. Creo que no necesita explicación. El que tiene al hijo. Tiene la vida. Y él dice el que no tiene al hijo. No tiene la vida. Eso es lo que dice este libro La Palabra de Dios. La verdadera vida significa tener al hijo de Dios y el que no lo tiene. No tiene la vida. Cuál es esta vida? Que uno puede encontrar en el hijo de Dios en el Señor de su tri. En el Evangelio de Juan capítulo diecisiete. En una oración a su padre, el Señor dijo Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Esa es la vida. La verdadera vida. Conocer a Dios el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien el ha enviado. El hijo de Dios el vino a este mundo para darnos vida. El Dios en una ocasión El ladrón no viene sino para juntar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El vino para darnos la vida. No cualquiera vida. Una vida abundante. Una vida completa. Una vida que satisface el alma del ser humano. No con las vanidades que el hombre está probando en este mundo. El el predicador Salomón El pudo probar en una ocasión o durante un período de su vida. El probó probó todo lo que este mundo le puede ofrecer al ser humano. Placeres, riquezas, trabajo, Amigades. Todo lo que su alma deseaba el lo probó. Y a que lo a que conclusión llegó el. Vanidad de vanidades de igual. Todo es vanidad. Como una burbuja. Uno infla una burbuja y eso está lleno de aire se reviente y donde está la burbuja. Desaparece. Así es. Es pues lo que este mundo ofrece vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero amigo, la vida que está en Cristo es la verdadera vida. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero sabe Cómo puede el ofrecernos esa vida? El dijo Yo soy el buen pasto El buen pastor. Su vida da su vez. A los de esa activa en abundancia. El gas y El daña de dos. Reyes de a él en ese momento cuando el voluntariamente entregó su vida. El dijo Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. El dio su vida. Con nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Cómo la recibimos? Otro versículo en el Evangelio Juan dice Esta es la voluntad del Padre del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al hijo y creer. Tenga vida eterna. Usted está interesado en esa vida? Lo quieres tener? Todo aquel que vea al hijo y creer. Recibe esa vida. Amigo, aquí dice la palabra de Dios el que tiene al hijo. Tiene la vida. Tú lo tienes. No, no estoy preguntándole. Cuáles son tus posesiones materiales? Cuál es tu estatus social? Amigo, estoy preguntándole. Tienes la vida? Bueno, yo creo que si no estoy muy seguro de ir a alguien. Pienso que sí. Amigo, la palabra de Dios es muy claro. El que tiene al hijo tiene la vida. Hay un momento en tu experiencia cuando tú recibiste al hijo como tu salvador personal. Puedes acordarte de ese momento cuando llegó llegaste a conocerle a él. El propósito de su muerte en la cruz y te apropiaste de esa salvación ofrecida por él. El que tiene al hijo tiene la vida, pero el que no tiene al hijo. No tiene la vida. Esta es la verdadera vida a mí y Dios se lo está ofreciendo que gratuitamente hoy. Quisiera hablar sobre el valor de la vida. El valor de la vida. Hoy en día la vida del ser humano para muchos no tiene mucho valor. Muchas veces nosotros hemos arrollado accidentalmente algún animal que se atraviesa en la carretera. Y era imposible evitarlo. Bueno, uno no lo quiere hacer. Pero ese animal muere. Y uno sabe bueno. Termino su existencia. Sé que alguno de ustedes tienen mascotas en su casa y tal vez hasta le cantan el cumpleaños y le dan su regalito. Pero recuerde algo. Usted tiene algo y yo tengo algo que los animales no tienen. Y por eso, por eso nuestra vida tiene un valor incalculable. Saúl está viendo todo un perdón estado persiguiendo a David. Y y por lo menos en dos ocasiones David tuvo la oportunidad de vengarse. Dios pudo asado en sus manos. En una ocasión en una fue dolar y después con dir y Saúl costó ahí para dormir. Otra ocasión en el campamento. Estaba saludo y la llego de ahí es la lana. Todos los que va con dir y dice, Esta es la oportunidad de Dios. Dado, vamos y pelada. A tu amigo. David o permiso. Después cuando el otro algo. Puedo. Su luz. No está el bar. Tomado ya bien, Lo y yo. No. 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 Por que todo salida? Por que yo me hace igual a dos. Todo el animal no tener nada como mierda. La gilita es amigo. Tú es todo el mal. Que va a durar por toda la edad. Yo regundo que aprovecha el hombre y ganar. Oh, bien, igual. Debe tener valor de igual a y comparado el dolor que en el todo. No. El señor. Debe tener. Debe, pero sería nada. Lo enseña a ambos. El señor. Tú es un balón urlán. Cuánto de su mamá que va a durar por toda la edad y sube. Si rechazas la vida que Dios te está ofreciendo. Se detuvo. Crece todo por un momento. Y de reta hasta y que Dios te ha ocio. Queda un solo de nato. No ha de 25 día. Ir a esto. Alas que muelle. Y los. La vida El que ha hecho la vida que Dios ofrece. Tendrá que recibir el castigo. Este. Ahora para tener tierra tierra regula y en día. Pero ya que está bien la. Sí. Hoy. Bueno, y yo. Tracar los varios. Como tendencia y con verdad no sé qué pasó aquí. Quisiera considerar para terminar la pregunta que hemos estado considerando ahí en Santiago capítulo cuatro. Aquellos que están haciendo planes hoy y mañana iremos a calciudar. Tráficar hemos y ganaremos nos quedaremos allá un año. El escritor dice cuando no sabéis. Es. Vuestra vida. Que es nuestra vida. A veces nosotros pensamos que la vida va a permanecer. Vamos a permanecer aquí para siempre. Que vamos a tener muchos años para disfrutar para trabajar para amontonar. Tienes tal vez como aquel granjero de lucas capítulo doce. Pero apreciado amigo piense en la pregunta que es. Vuestra vida aquí en Santiago dice. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. El escritor o el dice acuérdate que mi vida es un soplo. Malante el uso a otra expresión. Mis días han sido más ligeros que un correo. Y en ese tiempo no existía el correo electrónico verdad. Pasaron cual naves veloces. No sé qué naves se dirige. Sí, pero apreciado amigo. Hoy en día conocemos la velocidad como nunca antes la vida pasa con rapidez. También en el salmo noventa. Hoy se está con parte de él está hablando de su vida. El dice de bueno si fuera posible llegar hasta los setenta años. O una de los 80 hasta los ochenta años. Con todo su fortaleza es molesta y trabajo porque pronto pasan y volamos. Amigo que me estás huyendo. No te olvides. La vida pasó volando. Cuando va a hacer salvo. Quiere gozante unos años primero en el mundo y dejar el asunto más importante para después. Algunos aunque somos jóvenes todavía ya vamos avanzando en edad. Y al mirar atrás nos damos cuenta cuán rápido ha pasado nuestra vida. Yo le animo apreciado amigo a no perder más tiempo y resolver en esta misma tarde el asunto tan necesario, tan importante de la salvación de su preciosa alma. Que el señor puede ayude y él continúe ayudando a nuestro hermano Don Pablo. Bueno, quiero en primer lugar dar las gracias a nuestros hermanos por esta invitación de poder participar en la predicación del Evangelio en esta plataforma. Y mi agradecimiento también al hermano Don William por poder compartir con él en esta noche y hemos escuchado con peso la palabra de Dios en cuanto a la vida. En cuanto a la verdad de la vida, el valor de la vida, la validez de esta vida y que tan rápido la velocidad con que va la vida. Es mi ejercicio el día de hoy leer algunos versículos en romanos capítulo cinco. Y mientras el mundo el día de hoy celebra lo que se llama el día de amor y amistad. Yo quisiera ver lo que la Biblia nos dice acerca del amor de Dios voy a leer en romanos capítulo cinco desde el versículo cinco hasta el versículo ocho. Dice así la palabra de Dios y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los empíos. Ciertamente apenas morir a alguno por un gusto con todo pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros hasta aquí la lectura de la palabra de Dios esperando su bendición. Lo que hemos oído y lo que hemos leído cuando llegamos a esta porción de la palabra de Dios. Lo que yo quiero hacer es enfocarme en detalles que tienen que ver con el amor de Dios. Y sencillamente en esta parte de la reunión que me corresponde. Quiero hablar en primer lugar acerca del objeto del amor de Dios. Y cuando llegamos a estos versículos hay palabras específicas que nos van a hablar del objeto del amor de Dios. Es el pueblo O sea, son las personas que hay en este mundo que son el objeto del amor de Dios. En segundo lugar quisiera anotar aquí en estos versículos El objetivo del amor de Dios. No solamente el objeto las personas, pero el objetivo el propósito y vamos a ver lo que Dios mismo indica con el propósito que el tiene con este amor. Ah, pero en tercer lugar quisiera anotar en esta noche la objetividad del amor de Dios O sea la perfección del amor de Dios que aquí tenemos versículos y palabras que nos van a indicar muchísimo acerca del amor de Dios. Aquí entonces en primer lugar quiero regresar al principio de los versículos para ver el objeto del amor. Leímos en estos versículos distintas palabras y quiero ver de que en primer lugar versículo seis dice que Cristo aún cuando éramos débiles. Aquí quiero hablar de la multitud de humanidad Los débiles Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos débiles. Porque el pecado nos ha afectado nacimos en pecado y por lo tanto somos los débiles en este mundo en el día de hoy. Cuántos de nosotros tenemos o familiares o seres queridos conocidos y han estado en esta condición de enfermedad débiles. No pueden ayudarse a sí mismos débiles porque por más que ellos quieren ayudarse todavía no se ha podido y por la enfermedad que algunos tienen pasan de esta vida. Al más hay o la tristeza que llena a nuestro corazón cuando vemos estos débiles en enfermedad física. Yo quiero hablar de nuestra enfermedad espiritual esta noche cuando la Biblia aquí dice débiles. Está enseñando de que tenemos esta enfermedad que no nos deja salvarnos a nosotros mismos. Y aún en estos días en el día de la pandemia hemos escuchado en estos mismos días de algunas personas que murieron por el que murieron por el virus y otros que en este momento están enfermos y están ya en el hospital. Y cuando llegamos aquí vamos a notar de que lo que no pueden hacer es ni ayudarse a sí mismos tienen problemas y necesitan ayuda. Igual usted, querido oyente, si no tenía Cristo como salvador, necesita la ayuda porque no puede salvarse a sí mismo. Pero por lo tanto el objeto del amor de Dios es usted Dios le llama a un que esté en esta condición. De hecho, esta palabra débiles me va a indicar el estado en que nacimos. Somos pecadores y por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios, pero la segunda palabra que quiero notar en estos versículos que hemos leído. No solamente dice débiles al final del versículo dice los envíos y si en los débiles veo la multitud de humanidad en los envíos veo los malhechores. Lo que pasa es que es cierto que nacemos en pecado, pero practicamos el pecado y el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio de Juan los va a decir el que practica el pecado esclavo es del pecado. Malhechores y con todo respeto hablo en esta noche no le conozco querido oyente Yo no sé qué ha hecho y que no haya hecho lo único que sí sé que pecado está en contra de Dios. Y al hacer el pecado ya le hemos ofendido el Dios del cielo y aquí los malhechores los envíos que también somos cada uno de nosotros. Yo no sé qué tan grave han sido los pecados suyos o qué tan leves han sido conforme a la estimación de usted en cuanto a su pecado. Pero quiero decir que pecado es pecado y es contra el Dios del cielo y por lo tanto nosotros somos envíos personas envías son el objeto también del amor de Dios. Quiero aclarar en esta noche que Dios ama todo ser humano en la humanidad. Todos pueden decir que son los recipientes del amor de Dios o el objeto del amor de Dios en esta noche. Si usted me oye y ha tenido pensamientos de que usted no vale y que usted mejor piensa ya salir de este mundo no lo piense. Por favor, quite este piense pensamiento de su mente porque Dios le ama, ama todo pecador. El ama a las personas enfermas débiles que no pueden ayudarse a sí mismo que se sientan abandonados. Dios le ama el ama el malhechor. La persona que ha hecho cantidad de pecados. La persona que hoy siente que ya no hay perdón hecho demasiado. Dios le aman esta noche porque aquí está la palabra de Dios hablándonos de estos que son los malhechores, los envíos todo lo que está en contra de Dios que han cometido y hoy mismo Dios le ama. Pero hay una tercera palabra que llegamos a ver aquí en este versículo cuando llegamos al versículo ocho. Vamos a ver esto lo que él dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo. Aún pecadores no solamente la palabra débiles y la palabra envíos Oro usa la palabra pecadores. Y si la palabra débiles me habla de la multitud de humanidad y la palabra envíos me habla de los malhechores que han ofendido a Dios cuando llegó a los pecadores. Quiero hablar de los merodeadores, o sea que vagan en el mundo y el propósito de ellos es de pecar. Merodeadores de que están yendo de lugar en lugar se han ido por sus caminos. Pienso en Isaías capítulo cincuenta y tres y el versículo seis. Todos nosotros como ovejas nos hemos apartado por nuestros caminos, nuestros propios caminos, Llegando lejos, llegando fuera de la voluntad de Dios ofendiendo al mismo Dios del cielo. Y quiero decir de que aún que personas estén con esto en la vida de que quieren pecar y están planeando pecar y tomaban su camino para pecar. Son el objeto del amor de Dios. En esta noche Dios ama al pecador Dios ama al envío Dios ama al débil el objeto del amor de Dios. Pero llegamos aquí a la palabra de nuevo y no solamente quiero notar esta noche el objeto del amor de Dios. Quiero decir una palabra acerca del objetivo del amor de Dios. Porque vimos esta expresión en versículo cinco el amor de Dios y ahora quiero notar la muestra de su amor como lo veo donde lo veo. El versículo ocho dice más Dios muestra su amor para con nosotros la muestra del amor y cuando llego a este versículo. Lo quiero decir de que dentro de la palabra muestra está esta idea de presentación Dios nos presenta con su amor. O sea que cosa que no conocimos antes el amor de Dios Dios nos presenta con su amor. El quiere que conozcamos su amor que aprendamos algo acerca de este amor Dios presenta su amor hacia nosotros los objetos de su amor. Los pe los pecadores, las personas de la humanidad, pero ahora el objetivo, el propósito es de que usted lo conozca, que usted vea que es para usted el amor de Dios. Yo le quiero preguntar en esta parte de la reunión. Ama usted a Dios Dios y le ama a usted. Ama usted a Dios La persona que por primera vez en la vida reconoce he sido enemigo de Dios hasta ahora. Pero yo quiero cambiar mi camino. Yo quiero amarle a Dios y recibo al amor de Dios para que yo también le ame a él. El nos amo primero dice cada creyente y ahora yo le amo a él. Pero cuando llegamos aquí la muestra del amor de Dios, No solamente me está hablando acerca de la de la presentación del amor de Dios una introducción a tal tema. Pero esto también la muestra del amor es la exhibición del amor de Dios Dios muestra su amor, Excibe su amor para con usted usted en este mismo día puede ver el amor de Dios porque se ha exhibido como el Dios de amor. Y ahora él quiere que usted vea su amor la exhibición del amor de Dios es de que él se ha puesto en acción. Cuántas veces hemos escuchado? Que amor Esa acción y aquí Dios muestra Dios excibe su amor. Hacia el pecador a mal pecador o en esta noche. Cuánto quisiera que usted entendiera El amor de Dios es para con usted. Tengo un buen amigo en el estado de Michoacán aquí en México y hace muchos años él era un borracho en la calle. El era una persona que sus familiares muchas veces le cargaron a la casa después del fin de la semana porque le dieron tirado. Y cuando llegamos a un lugar ni predicamos el Evangelio El llegó a escuchar y fue salvo por la gracia de Dios. Hace pocos años cuando tuvimos una serie de predicaciones en la ciudad vecina, Estuvimos en la camioneta yendo con la camioneta llena de esta ciudad a la otra para la predicación y al dar la vuelta a la esquina. Algunos de los niñitos en la camioneta vieron alguien tirado ahí en la banqueta. Y empezaron a susurrir acerca de él y y lo que estaban viendo los niñitos inocentemente. Pero lo escuchó mi amigo. Y cuando él lo escuchó y vio el dijo esto era yo. Pero gracias a Dios soy salvo. Soy salvo. Dios salva a los impíos. Me senté por tiempo al lado de una hermana en la asamblea que ella en su vida anterior había escogido una vida que es contraria al estilo de vida que la Biblia dice que es sana. Pero aún en este estado escuchó al Evangelio y fue salva de esta vida y ahora hermana en la asamblea Dios salva a los malhechores. Porque Dios les ama y él exhibe su amor para con usted. Pero yo quiero llegar a esto no solamente la muestra del amor, La muestra de su amor en su presentación, en su exhibición. Pero ahora quiero notar la muerte por su amor. Aquí mismo dice y estos son palabras maravillosas en nuestra Biblia. Lo leímos en dos ocasiones. Quiero nomás regresar al versículo seis para ver estas palabras. Dice allí Cristo a su tiempo murió Cristo murió cuando llegamos al versículo número ocho al final del versículo de nuevo dice Cristo murió. Yo le confieso que para mí son algunas de las palabras más incomprensibles en toda la Biblia. Cómo es posible que Cristo murió hoy yo sé que es verdad y la Biblia dice que Cristo murió. Pero déjeme nomás decir por qué me es tan incomprensible. Cristo es el ungido de Dios. El mensajero Cristo es Dios mismo y Dios no muere. Pero la Biblia dice que Cristo murió cuando la Biblia me enseña esto veo de que al santo justo hijo de Dios. El llegó aquí a la tierra y algo que ayuda en la explicación de esta frase. Cristo murió está en el libro de hebreos cuando el escritor va a decir en el capítulo dos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre El también participó de lo mismo. Sabe usted y yo entramos en este mundo. No por nuestra cuenta, o sea, no decidimos nacer. No tuvimos a una decisión o una palabra en el asunto de nacer. Nacimos en gembrados por nuestros padres, pero con Jesucristo dice la Biblia El también participó. Esto quiere decir que el decidió nacer El decidió llegar aquí a la tierra y Jesucristo determinado de llegar aquí para poder hacer la obra de la salvación. Y por lo tanto, la Biblia dice Cristo murió déjeme decirle que el santo justo hijo de Dios al perfecto Hijo de Dios no pudo morir. O sea que no tenía la muerte ningún derecho sobre el ninguna capacidad sobre el déjeme decirle que sobre nosotros la muerte si tiene derecho y algunos de nosotros. Hemos observado frente a frente a frente a la muerte en últimos días, porque la muerte llega a los seres humanos y la muerte no tenía ningún derecho sobre Cristo. Pero entonces cómo es que Cristo murió o le quiero anunciar en el día de hoy por por nacer en el mundo por tomar humanidad. Cristo tenía la capacidad de morir. El tomó humanidad y así tenía la capacidad de morir y Cristo tomó la muerte sobre sí y Cristo murió. Maravilla de maravillas que él haya muerto porque por la muerte de Cristo en esta noche. Yo soy salvo y hay otros en esta llamada que hoy están tan agradecidos por poder decir soy salvo porque Cristo murió. Pero una cosa que quiero decir en cuanto a la muerte si la muerte no tenía derecho ni poder sobre Cristo, sino que Cristo tomó la muerte sobre sí Cristo entró en la muerte. Cristo pasó por la muerte y Cristo salió de la muerte en la resurrección. Llegamos ahora a ver la muerte por su amor. Cristo murió o en esta noche la predicación del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y los versículos que hemos leído aquí que Cristo murió por los débiles Cristo murió por los víos Cristo murió por los pecadores. O el amor de Dios que se muestra en Cristo y la la muestra de su amor la muerte por su amor. Pero quiero notar aquí otro detalle en estos versículos. Los quiero notar el mensaje de su amor aquí dice que Cristo murió por los envíos y aquí dice Cristo murió por los pecadores. Le quiero preguntar en esta noche pudiera usted aceptar que ustedes envió porque Cristo murió por los envíos pudiera usted aceptar en esta noche que Cristo murió por pecadores. Será usted uno de los pecadores pudiera aceptar que es pecador por el cual murió nuestro Señor Jesucristo cuando llegamos aquí vemos el mensaje de su amor que es para usted. Hablo en esta noche a alguien preguntó hablo a alguien que hasta la fecha no ha recibido nada del amor de nuestro Señor Jesucristo. Nunca lo ha contemplado como tal como algo tan relevante que yo lo necesite o en esta noche si pudiera. Tomar en serio la palabra de Dios y ponerse al chaleco como si fuera yo soy el pecador y Cristo murió por pecadores. Y al amor murió para salvarme a mí, pero cuando llegamos aquí quiero llegar a este punto solemne de la predicación del Evangelio El objeto del amor de Dios El pecador o en otras palabras es usted. El objetivo del 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 demuestre a usted y su amor de que la muerte pagó en amor para que fuera salvo y el mensaje de esta noche en gracia va a ser a usted. Pero yo quiero hablar en estos momentos finales de esta reunión acerca de la objetividad del amor. La perfección del amor de Dios. Sabe, tenemos una frase que usamos mucho, especialmente cuando vemos personas enamoradas y normalmente se usa esta frase cuando hay un noviazgo y dicen que el amor es, ciego. Quiero decirle El amor de Dios no es ciego. La objetividad del amor de Dios es que él lo sabe. El sabe que usted es pecador y de todos modos le ama. El sabe que usted es mal hecho y de todos modos le ama. El sabe que se encuentra en el estado del pecado y de todos modos le ama. El sabe. Cuando llegamos aquí. Quiero notar El mandato de Dios es claro en cuanto al amor. Porque le quiero decir. De que Dios le ama a usted. Y a la vez quiero predicar en esta noche que Dios ama a su hijo. La Biblia nos va a decir El Juan capítulo tres y el versículo treinta y cinco. El padre ama al hijo. Y cuando leo un poco más adelante. El Juan capítulo cinco versículo veinte dice El padre ama al hijo. Y cuando leo un poco más adelante en Juan capítulo diecisiete versículo veinticuatro. Cristo hablando al padre tú me amaste desde antes de la fundación del mundo. Dios ama a su hijo. Y usted dice por qué es necesario que yo se es sepa esto. Si estamos hablando del amor de Dios para con el pecador. Es importante porque en esta noche el mandato de Dios es claro. O sea, la objetividad El conoce la condición de los seres humanos que somos pecadores y el ama también a su hijo. Y aún que la muestra de su amor era de que su hijo fuera al Calvario y que muriera en la cruz del Calvario para abrir la puerta de paren para la gloria. Para un pecador Gracias a Dios por el día en que reconocí de que yo un pobre podrido perdido pecador como Pablo. Cristo murió por mí y murió en el Calvario. Y yo clame a él para que me salvara por lo que él había hecho el mandato del amor. Es claro que Dios ama a pero una cosa que quiero notar en cuanto a esto. La mano de Dios está extendida. O yo sé que a veces predicamos que Cristo en el Calvario y yo abro mis brazos y la cámara ni tiene suficiente a no hay suficiente lente para que vea hasta donde estoy abriendo mis brazos. Pero hablamos de los brazos abiertos de Cristo en el Calvario para morir por el pecador. Y eso es cierto a la vez en esta noche yo le quiero hablar de que Dios tiene su mano extendida. Y el quiere que usted reciba de él su amor en salvación que reciba su amor que usted reciba su amor en la gracia que él ofrece para con el pecador. La mano de Dios está extendida y entonces en esta noche pregunto usted que va a hacer con el amor de Dios, el amor de Dios. Así que cuando llegamos aquí quiero notar acerca de este amo. Mientras Dios y sabe toda la situación y en su amor para con el pecador. El quiere salvar al pecador. Pero el deja en la voluntad del ser humano. Aceptarle o no. A ver si lo puedo explicar en forma sencilla para que sea entendible. Dios le ama siendo pecador y el pecado se necesita pagar. Y Cristo en la cruz del Calvario pagó por el pecado. Dios tanto ama a su hijo. Que la única paga por el pecado que Dios acepta es la muerte de su hijo en la cruz. Y si usted no acepta este pago. Dios no puede aceptar su persona. O sea, Para hacer salvo en esta noche Dios quiere que usted acepte su amor que fue mostrado en Cristo en la cruz del Calvario. Y el único pago que la acepta es la muerte de Cristo en la cruz y hoy el extiende sus manos ofreciendo a ofreciéndole la salvación gratuita. Y hoy el quiere que usted sea salvo. Pero quiero terminar. Ya ha pasado el tiempo. Perdóneme, hermanos. Cuando llegamos aquí, quiero notar un asunto más en el en la objetividad del amor de Dios. El mandato de Dios es claro que el ama al pecador y ama a su hijo. La mano de Dios se ha extendido. Pero una cosa más la mente del pecador hacia Dios en otras palabras. Usted que va a ser va a aceptar el amor de Dios o va a rechazar el amor de Dios. Va a tomar la salvación por si usted decide todavía no. Todavía no estoy dispuesto a decir que yo soy tan pecador para merecer el infierno. Todavía no. Yo quiero aceptar. O quiero rechazar. Usted que va a hacer. Que va a pensar Que va a decidir Es como con cuidado estas palabras, porque en esta noche, como en todas las predicaciones del Evangelio, quiero decir Es Cristo quien salva su fe no le salva su fe le lleva a él. Oración no le salva, aunque usted puede orar en el momento de ser salvo. Cristo salva Cristo salva En esta noche le ofrece la salvación. Hace unos años estuvimos predicando el Evangelio en la Ciudad de México y nos los anfitriones que nos hospedaron en aquellos años tenían una hija. Y durante la serie de predicaciones esta hija cumplió dieciocho años. Y este día en la mañana por alguna razón y debo haber dicho era una hija hija única. Y un poco consentida por sus padres. Y esta mañana de sus cumpleaños se molestó con sus padres. No sé para por qué. Pero durante el día el papá le compró un ramo de rosas y yo el recipiente de las rosas era tan grande que creo que ni doblando mis brazos así pudiera abarcar. Nunca había visto en mi vida tantas rosas en un solo frasco en un solo vaso. Eran muchísimas rosas y durante el día su madre también le compró un ramo de diferentes flores que era gigantesca. Era algo grande, algo grandísimo. Pero cuando nosotros llegamos de la predicación del Evangelio esta noche con los padres, la niña ya estaba dentro de la casa en su cuarto encerrada. Y ella había tomado estas bonitas flores que su sus padres le habían regalado para los cumpleaños y lo había tirado fuera de la puerta. Ella decidió rechazar el amor de sus padres para con ella y usted dice que ridículo si me regalan algo tan bello y tan bueno. Yo lo voy a recibir nomás le quiero preguntar en esta noche si usted no es algo. ¿Qué está haciendo con la mano de Dios extendida con la salvación en sus manos? El quiere que usted sea salvo hoy Dios muestra su amor para con nosotros diciendo un pecadores Cristo murió. Por nosotros o que alguien que esté escuchando en esta noche pudiera hacer conciencia de que yo si soy el pecador y Cristo me quiere salvar y hoy recibo la salvación personal y el amor de Dios para conmigo que así sea. Vamos a orar.